esta no era la de las divinas afuera las feas afuera las feas ahora me acuerdo de ella, pero ella es cantante también me encanta, pero no lo puedo creer, yo no puedo creer que te juntes con Lamont, con esta delincuente no, yo tampoco, no sé, la verdad que a mi me gusta trabajar en cine, sí, obvio, no sé, sí, me gustaría hacer cine en general, o sea, es como que no, está bueno para un actor trabajar en cine es más, haciendo una serie, ya de por sí experimenté otro tipo de tiempos que en televisión, que es todo como más así lo que veíamos en Telemundo eran como 20 escenas por día, en cambio en Cumbia Ninja grabamos dos ahora te pregunto, acá todo es fenómeno de marketing ahora, todas las chicas jóvenes si no tienen marketing en el sentido de ser novia, las promociones, la publicidad, acá está funcionando así vos tenés todo eso que te rodea? yo creo que la mejor promoción para uno es tu trabajo, me parece que... la verdad es que alcanza sí, yo me fui allá, y ahora estoy allá a Colombia, y me fui, y nadie sabía de dónde me iba, ni qué iba a hacer, ni nada y de repente vine ahora y estoy promocionando el proyecto, pero, o sea, no estaría promocionando no tendría nada que promocionar si no hubiese hecho un trabajo es que al final todo, así es el trabajo, así es el trabajo por supuesto las que hacen otras cosas es porque se quedan en eso, me parece, se quedan en la promoción no en el laburo yo creo que las que necesitan promoción son las que solamente viven de la promoción, no del trabajo pero a veces los productores se fijan mucho en eso, creo que tienen que fijarse más en el talento y acá hay una talentosa, la marco así es que pasa lo mismo con las obras de teatro si vos pones marketing en una obra de teatro, después de de cero, no te sirve yo creo que no ven al cansa también o no, te pasa, vos te contratas a gente que decís, bueno, a ver, el mediático de turno es figura de la marca, pero después los mediáticos, es cierto que puede haber gente que es talentosa y gente que no, eso te pasa en general ¿cuántos actores hay que son súper talentosos y no están trabajando?